¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy, si estás viendo esto, es domingo 17 de diciembre y es mi cumpleaños. Pues qué mejor manera de pasar mi cumpleaños que trabajando y haciendo lo que me gusta. Entonces les traigo hoy un último look navideño. Hoy lo quise dejar muy clásico, muy sencillo y algo que literalmente no falla. Delineado negro y labios rojos. Entonces espero que a aquellas personas que se les hizo como que muy glam esto del glitter y todo, espero que puedan usar este look. Es algo realmente muy sencillo. Los digo con este video, espero que lo disfruten. Yo ahorita ya me voy porque voy a ir a comer, voy a celebrar mi cumpleaños. Tenía un diente manchado. No sé si en todo momento que estuve hablando tengo ese diente manchado. Si les gusta, no olviden darle un like, una manita arriba, comentar, compartir, todo lo que ustedes quieran. Síganme en mis redes sociales y en mi canal de YouTube como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram y Twitter. Ese puede ser mi regalo de cumpleaños, mejor. Síganme. Todas las personas que están viendo esto, denme un follow, denme un like, denme, suscríbanse a mi canal porque es mi cumpleaños. Que ese sea mi regalo de ustedes para mí, por favor. Pues nada, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Ok, entonces hoy vamos a hacer un full face y vamos a empezar, gracias a Dios ya cambié de primer. Este es Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser. Después vamos a aplicar base, este es de Mary Kay Time Wise en el tono beige 1. Ahora, para los puntos de luz voy a usar Maybelline Instant Age Rewind en el tono light pale. Aquí para que vean en verdad cómo batallo con la luz, estoy tratando de encontrar la configuración correcta para que todo se vea bien. Para cejas voy a usar Ardell Brow Pomade en el tono dark brown. Para sellar los puntos de luz voy a usar Queja El Javive Polvo Traslúcido. Y para hacer nuestro contour voy a usar la paletita de Morphe 20 Con. Con este corrector cafecito lo voy a tomar directo con la brocha y aplicarlo en los puntos que voy a contornear. Ahora para blush voy a usar este librito de Pixi, combino estos dos colorcitos y lo aplico en mis mejillas. Sigo con ojos y voy a empezar con primer de paladio en todo el párpado y difuminamos súper bien. Ahora con la paletita de Morphe 35W voy a sellar con este colorcito hueso pero es nacarado, sin embargo no se aprecia muy bien en cámara. Quiero dejar este tono como luminoso en mis párpados. Con este cafecito empiezo a hacer una transición por toda la cuenca y como siempre nos enfocamos en la esquina exterior. Ahora con este cafecito un poco más oscuro voy a dar un poquito de profundidad e intensidad. Ahora nuevamente tomo el nacaradito con el que sellé mi primer y lo aplico con el dedito para obtener ese shimmer. Aquí estaba cantando Bohemian Rhapsody. Enchinamos y maquillamos nuestras pestañas, yo las estoy maquillando con Kegel Javive Jalea Real. Ahora nuestro amigo, Sinta Scotch. Pégala primero en la parte trasera de tu mano para que no te arranques media piel. La aplicas en la comisura del ojo en dirección hacia tu ceja. Para delinear voy a usar este Liquid Liner de Femme Couture. Yo estiro mi párpado porque lo tengo muy aguadito. Realmente no debería de estar haciendo esto, yo lo sé, pero no puedo de otra manera. La cinta nos va a ayudar a obtener ese delineado perfecto. Check it, check it. Yeah. Sin embargo a mí me gusta un poquito más larguito y ya lo acomodé al largo que a mí me gusta. Para la parte inferior de las pestañas tomo el mismo cafecito que usamos de transición. Lo aplico por toda la línea de las pestañas inferiores. Con este cafecito doy un poquito de intensidad en la esquina exterior. Con nuevamente mi iluminador quebrado de Bisú, doy luz en la ceja y en el lagrimal. Y ahora sí ya voy a aplicar iluminador en mis pómulos. No lo hice antes porque como iba a aplicar la cinta Scotch tenía miedo de comérmelo. Voy a aplicar las pestañas postizas de Femme Couture, el modelo 002. Los voy a pegar con el pegamento rosita de Duo. Vamos a fijar todo con fijador de maquillaje de Diamond Beauty. Y para labios voy a poner de base que es el Javive Quiche en el tono Coffee Cream. Encima voy a poner Javive Window en el tono Red. Este es el look de hoy. Como les comenté es muy sencillo, sin embargo creo que es muy clásico y pues no falla. Espero que les haya gustado, nos vemos a la próxima. Bye bye. Chau. 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 Chau.